¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a presentar la videoreseña de una fragancia que ya la tenía en cola hace algún tiempo y que de verdad vale la pena conocer. Si quieren saber de cuál se trata, quédense conmigo. Y bueno, antes de empezar mi agradecimiento nuevamente a todos ustedes por este apoyo que vienen brindándome semana con semana. El día de hoy por ello les quiero presentar la videoreseña de una fragancia tremendamente buena de la cual ya en algún momento había presentado algo referencial a esta, pero hoy nos vamos a enfocar a cada uno de sus detalles. Así que vamos con el video. Bueno, el día de hoy les voy a presentar la fragancia, una fragancia para macho alfa, una fragancia muy masculina y potente. Sugerencia de mi amigo José Caraballo a quien le mando un saludo. Y el día de hoy estamos hablando de este Nadia Tribut. Nadia Tribut es una fragancia de la marca Latafa también, flanker de Nadia que ustedes ya han conocido aquí. Si no vieron el video lo voy a dejar en la parte superior para que pasen a revisarlo. Pero esta de aquí es algo totalmente distinto. Esto es una historia completamente diferente que vale ser contada. Así que te voy a mostrar en principio cómo viene. Esta fragancia viene en una caja oscura muy similar a la Nadia convencional, pero esta es totalmente negra con fondos grises y algunas letras por ahí doradas, que no tiene nada de novedoso. Es una caja de cartón sencillo, pero lo que sí nos va a importar y nos va a interesar es conocer lo que viene dentro. Y dentro encontramos esta botella, una botella también muy similar a la Nadia que ya habíamos hablado aquí, pero en color totalmente negro, con un tapón inclusive muy similar, muy ligero, plástico básicamente, que recubre el atomizador de esta fragancia. Pero vamos a conocer lo que nos interesa, que es saber a cómo huele, así que vamos a esprayar. Hasta aquí viene el aroma. Un aroma bastante interesante. Y esto de aquí huele, huele diferente. Esto huele a algo fuera de lo común, algo fuera de lo convencional en la perfumería comercial. Esto es potente. Y bueno, esta fragancia apertura de una manera muy particular. Un tanto amarga, cítrica, ligeramente ácida, con toques especiados. Se va sintiendo de a poquitos un ligero, una ligera sensación como que de azafrán. Y por ahí un matiz un tanto picante, fresco, que es aportado por el jengibre. Ya desde la salida incluso, yo al menos le percibo ciertas notas muy bajas, como que si fuesen notas verdes y ligeramente amaderadas, que van a ir desarrollándose ya con más énfasis en la etapa del secado. Ya con esta fragancia va secando, va tornándose y cimentándose mejor en la piel. Aquí lo que vamos a encontrar es la predominancia de la hoja de la violeta, que le da esa sensación entreverde, ligeramente apetrolada, pero muy ligero. Una sensación de cuero, que se hace muy relevante también en esta fragancia, pero un cuero un tanto sucio, que va acompañado inclusive de una nota de ouds, pero no un ouds muy notorio, sino bajito para hacer básicamente un acompañamiento general a toda esta composición. Ya cuando esta fragancia ha secado plenamente en piel, lo que va a cobrar relevancia es ese sentido amaderado. Una madera rodeada de cuero, rodeada de hoja de violeta, rodeada de esta sensación ligeramente oscura. Un cuero que va tornándose, digamos, ligeramente también sucio por el aporte del ouds. Esas maderas que son básicamente maderas secas, tipo cedro, tipo sándalo, digamos, con esta cremosidad típica amaderada que posee esta nota, que le terminan de redondear, digamos, que una sensación tremendamente masculina, muy atractiva, con mucho carácter y con mucho misterio también. Esta es una fragancia que, como te dije, va a hacer que tú vuelas de una manera muy distinta a lo que tú puedes encontrar en tiendas comerciales. Esto de aquí transmite mucho carácter, mucho temperamento, mucho misterio, inclusive la persona que lo usa, que lo porta. Para llevar esto de aquí hay que tener mucha personalidad. No es una fragancia facilita, no es una fragancia que le va a gustar a todo el mundo. Hay que saber valorar las notas un tanto peculiares que tiene esta fragancia, pero tremendamente buenas cuando tú las llegas a comprender, a conocer y a disfrutar. ¿Para qué tipo de ocasiones se puede vestir esta fragancia? Para aquellas, digamos, que temporadas ligeramente frescas, frías, yo la veo más como una fragancia, un tanto más formal, un tanto más madura inclusive, donde la persona que lo porta debe mostrar un carácter adactivo, una sensación de poder inclusive que te puede transmitir esta fragancia, porque de verdad es una fragancia que impacta cuando tú lo hueles. Ahora bien, ¿lo puede llevar una persona muy joven? Personalmente, no sé, no sé. Eso va a depender de los gustos de las personas jóvenes. Tengo suscriptores, amigos que son muy jovencitos, 18, 20 años, que me dicen que llevan fragancias tipo Interlut, que les va fenomenal. Bueno, si es así y tú eres una de esas personas, esto de aquí te va a hacer, digamos, de un gusto muy particular y fácilmente llevable entonces. Ahora, hablemos de potencia, hablemos de rendimiento, hablemos de comportamiento. Esta es una fragancia fuerte, es una fragancia que apertura bien, con una estela y una proyección fuerte, al menos durante las dos primeras horas. Después se va haciendo cada vez más discreta, te va rindiendo aproximadamente unas seis horas sin ningún tipo de problema y si te cae en ropa, esto huele por mucho tiempo más. A modo de conclusión, les puedo decir que esta es una fragancia tremendamente recomendable para aquellos que quieran hacer sentir su presencia a primer olfato. Esta es una fragancia que va a marcar mucho esa sensación masculina, ese carácter masculino, esa sensación de misterio a la persona que lo pruebe, a la persona que lo use y sobre todo, es una fragancia que es accesible. Económicamente no está cara, es cuestión nada más de buscarla por ahí y por qué no, tal vez probar algún Diccan si es que tenemos la posibilidad, porque como vuelvo a repetir, no es una fragancia facilita, no es una fragancia que va a gustar a todo el mundo, así que a ir también con cierta cautela al menos con eso. Y bueno mis amigos, hasta aquí el video de esta semana, hazme saber si este video te ha gustado y si ya conocías de esta fragancia. Déjame tu like si es que el video te ha gustado, compártelo con tus amigos y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales también, que las estoy dejando en la descripción de este video. Mi nombre es Fran desde Lima, Perú y para mí ha sido nuevamente un gusto compartir tiempo con ustedes y ya nos estamos viendo muy pronto.